Saludos a la casa, bienvenidos a otra clase de bajo quinto o sexto, curso gratis para todos, sin costo bueno miren, lo que vamos a ver hoy es este un acorde, el acorde de do mayor do mayor los puedes consultar en internet y pues aquí esto lo voy a dibujar, algo así sencillo bien primera cuerda, segunda traste uno al al siete bien lo que vamos a hacer aquí con el acorde de do aquí te lo dibujé en la libreta de la forma pues más sencilla mira vemos que se vea bien ahí tenemos aquí las cuerdas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y bajo sexto, sexta los trastes es uno dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete bien, entonces aquí tenemos aquí tenemos el dedo uno dedo uno de tu mano izquierda dedo uno dedo dos de tu mano izquierda dedo cuatro de tu mano izquierda bien dedo uno de tu mano izquierda lo vas a poner en el cuarto traste segunda cuerda el dedo dos el dedo dos lo vas a poner en el quinto traste tercera cuerda y el dedo cuatro lo vas a poner en el séptimo traste primera cuerda bien ya tenemos estas tres tres notes del acorde de do y aquí te voy a poner como serían los bajeos cuando estés acompañando la canción es el bajo principal con B mayúscula para la tercera cuerda y bajo secundario con B minúscula para la cuarta cuerda este no le puse dedo no le puse el número del dedo de tu mano izquierda pero sería el mismo es el el segundo dedo el dos cuando estés bajeando vas a estar cambiando aquí con tu dedo número dos estas notas ahorita lo vamos a ver entonces vamos a ver no sé el ritmo de vals tres cuartos ranchero no sé cómo lo conozcas tú ahí va para este acorde de do mira lo que vas a hacer aquí es bueno primero pues poner el acorde bajo principal dos rasgueos hacia abajo bajo secundario dos rasgueos hacia abajo y luego vuelves a repetir se repite se repite este sería vamos a ponerle vals entonces bajo principal dos rasgueos bajo secundario dos rasgueos eso es lo que vamos a hacer en esta clase eso lo tienes que practicar todos los días de tu vida bien espero que lo tengas ahí ya apuntado ya nada más vamos a seguirlo dijimos que dedo uno ahí está dedo uno chécalo en tu libreta o si tienes alguna impresión del acorde dedo uno de tu mano izquierda segunda cuerda cuarto traste uno dos tres cuatro ya la tenemos aquí esta nota viene siendo un mi dedo dos tercera cuerda quinto traste entonces dedo dos tercera cuerda primera segunda tercera quinto traste uno dos tres cuatro cinco aquí lo voy a poner este es un do esta nota es un do ahora dedo cuatro este meñique de tu mano izquierda va a ser primera cuerda séptimo traste esta es la primera cuerda y cuentas uno dos tres cuatro cinco seis siete hasta aquí ya tenemos esos tres ahí está este no no está tocando nada lo tengo aquí pero no no está tocando nada do mi do este es el acorde de do en el bajo sexto tienes que procurar tocar bueno pisar la cuerda cerca del traste no lo toques atrás ni lo toques arriba tiene que ser del traste un poquito atrás aquí toca cada cuerda por separado está un poco desafinado pero bueno cada cuerda debe sonar limpia no tapes con tu dedo la cuerda de abajo por ejemplo estoy tocando la tercera pero la segunda no suena porque la estoy tapando aquí la estoy tapando no hagas eso que suene cada cuerda limpia que se escuchen las tres ahora vamos a hacer lo que es el ritmo dijimos que bajo principal y ahora la tercera cuerda checa lo en tu libreta la tercera cuerda tercera cuerda bajo principal dos rasgueos y el bajo secundario dijimos que le íbamos a estar cambiando acá con el con el dedo dos tercera cuerda cuarta cuerda tercera cuarta para el bajeo para bajeo principal y bajeo secundario bajeo principal tercera cuerda dos rasgueos bajeo secundario cambias acá con el dedo dos y dos rasgueos va de nuevo principal dos rasgueos secundario dos rasgueos principal dos rasgueos secundario dos rasgueos principal dos rasgueos secundario dos rasgueos y dos rasgueos y dos rasgueos dos rasgueo y tres rasgueo y dos rasgueo y Cuando des el rasgueo, toca las dos cuerdas de abajo, estas dos, primera y segunda. Si checas por ahí un ejercicio que vimos en las primeras clases, cuando des el bajeo, te apoyas la púa en la cuerda de abajo. Aquí estoy apoyando en esto, no estoy haciendo esto hacia afuera, sino hacia abajo y me apoyo en la de abajo. Principal, rasgueo las dos cuerdas de abajo, la primera y la segunda. Secundario, rasgueo en las primeras y la segunda. Primario, secundario. Primario, secundario. Estoy tocando la primera y la segunda para el rasgueo. Primario, secundario. Bien, tienes que practicar esto toda la semana. Corde de do. Bajo primario. Dos rasgueos. Bajo secundario. Ahí se me fue. Bien, eso sería todo. Y pues otras recomendaciones. Cuando vayas a tocar. Mira. Tienes que dejar aquí un espacio, aquí. No hagas esto, no tapes todo el brazo con tu dedo. Tienes que dejar este espacio libre. Aquí. Y este dedo acá atrás, el pulgar. Déjese ponerlo aquí en esta posición. No hagas esto. Esto no lo hagas. No, ahora haces todo el diapasón. Esta sería la posición correcta. No, ahora hagas esto. Bueno, pues sería todo. Ese es nuestro primer acorde. Acorde de do. Con sus bajeos. Y ritmo de vals. Saludos a la raza. Gracias. 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 Gracias.